Ante los actos de conmemoración y recordación del terremoto en 1999, los organismos de socorro de la ciudad de Pereira cuentan con un personal capaz de reaccionar ante alguna emergencia similar, además con nuevos equipamientos que permitirá agilizar el proceso de rescate. Así lo expresó Alexander Rojas, director administrativo de bomberos de Pereira. Bueno, primero decirle a la comunidad que nosotros tenemos unos bomberos capacitados con respecto al tema de este tipo de actividades para un terremoto. Tenemos un grupo que se llama el Grupo Brecht, que es de estructuras colapsadas. Hoy nos estamos también preparando con el tema del equipamiento. Tenemos a nuestros bomberos con una tecnología en lo último, en todo lo que tiene que ver, herramienta para trabajar. Estamos adquiriendo máquinas, estamos esperando que nos lleguen tres internacionales, que son máquinas que son importadas y eso va a ayudar a mitigar todo el tema de seguridad de nuestra ciudad. Cuando hay un terremoto así de grande, todo colapsa. No hay espacio para decirle que vamos a ser autosuficientes para de pronto prestar un tipo de lo que pasó hace 20 años. Hace 20 años pasó un terremoto fuerte donde tuvieron que unirse en varios cuerpos de bomberos para venir a prestar el servicio. Con nuevas adquisiciones para el Cuerpo de Bomberos de Pereira, la ciudad contará con nuevas sedes en sectores estratégicos para llegar a tiempo de atender las diversas emergencias que se puedan presentar. Y es así como nos venimos fortaleciendo. Nos vamos a extender en nuestra ciudad, como lo es en estos momentos, se está construyendo el Cuerpo de Bomberos de Puerto Caldas. Va a ser una estación que cumple norma y que vamos a tener también la facilidad de extender el servicio hacia estas partes alejadas de nuestra ciudad.